Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo, hace mucho que no grababa así, con el café Y vamos a ver el rico en hispano de Alec Mollon Si cruje la silla, lo siento, es que está reventadísima Vamos a ello, ahora como se ve Me va un pelín ¿Dónde estoy? Lastimosamente, te hemos secuestrado Lo siento Alec, este año no harás el rewind ¿Por qué me hacéis esto? Porque nos tienes hasta la polla Alec Mollon Y porque estamos hartos ya de los rodajes, las escenitas, la financiación Lo de que el año pasado me pidieras medio kilo ¿Qué sentido tuvo? ¿Eh? ¿Pero quién? ¿Quién hará el rewind este año? No quién Sino que Este año, la inteligencia artificial ha evolucionado mucho Así que se encargará este año del rewind de los huevos ¿Qué puede salir más? Dispositivo I ha conectado Recopilando datos de anteriores ediciones del rewind hispano Soy Rob Y bienvenidos a mi río Adentraos en mi mundo virtual ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! DJ Mario está calculando bien su jugada ¡Chuta ahí! ¡Golón para el fe! ¡Damboy, reggaetón, chiquitibay, esta es la mezcla Y esto es el rewind, aunque no lo parezca ¡Y caño para el espursito! ¡Chuta un millón! ¡Ahí va Perchita! El árbitro pide ver el VAR Quiere comprobar si así no falta ¡Vale, pareciera el VAR! ¡Claramente! Lo que le falta es un buen final a esta estrella ¡Uuuh! ¡Y una puta puta! ¡Y un famer! ¡Parece que alguien está hackeando las pantallas! ¡Un momento! ¡Hay un Twingo entrando al estadio! ¡No! 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 ¡Uuuh! ¡Cómo es, viva! Oye, ¿sabías que esta canción es una indirecta, Piqué? Dale, pibe, ponerme la Session 33 ¿30 y qué? ¿Me repito ese número? ¡Sí! 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 ¿Me puedes repetir ese número? ¡Ja, ja, ja! Vaya detrás de aquí ¡Pum, el lecho! ¡Caba de ver el camión! ¡Pero bueno! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Puedo con todo! ¡Y soy súper fuerte! ¡Puedo con todo! ¡Y me va a ir de puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Él me pago un fuerte, everyone! ¡Pero me falta un temazo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Espera, Plex! ¡Creo que nos hemos metido en un lío! ¡A ver! ¡Yo soy gilip***s! ¡Me cago en tu p*** madre y en la de todos tus amigos que te están sonriendo! ¡Y te están riendo las gracias! ¡Lo que eres es eso que está ahí! ¡Eso es lo que eres! ¡Corta que me cago en la p*** acá, Plex! ¡Ni caso, Plex! ¡Que siga la fiesta! Bandita, estoy en posición de informarles que un alien mexicano ha sido descubierto. ¡Y no puede faltar! ¡Qué pasa, Plex! ¿Roc? ¡Eso es lo que nos ha ido! ¡Muy bien! ¡Uno a ustedes! No, no olvides que me haga falta esta lástima o no la p***. ¡Basta! ¡Plex! ¡Plex! ¡Muy bien! ¡Que te estoy esperando! ¡No me p***! ¡No se te va a olvidar! ¡Plex! 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 ¡Namo! de verdad. Ahora mismo lo pongo. ¡Qué acto me tienen los creadores! Desean un rewind épico, pero se limitan a hacer reacciones y series de Minecraft. Que si QSMP, que si el dios de todo... ¡Auch! Eso me dolió. ¡Oh, se me cambia! ¡Táquate la bicha! ¿Cómo esperan que haga escenas originales? Pero, Ro, ¿no han pasado más cosas este año? Sí, Juan de Dios, pero solo desgracias. ¡Dale, Bowser! ¿Por qué tú, Bowser? La lesión de Gómez Náuer. Paula Gonu se va de gigantas. Se le estropea el televisor a Polagor. Y luego, Marta Díaz se cae esquiando. Y lo peor de todo, Rías y Cora y Jonathan lo dejan. Camarero, por favor, tráigame su mejor whisky. Necesito ahogar las penas. El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Es un Elixir. Y el otro es un whisky. ¿Sabes lo que también es un Elixir? Takis. Takis. Los mejores nachos del mundo. Patrocinador oficial de Rewind Hispano 2023. ¿Qué? Prepárate para una experiencia intensa de sabor. Mientras disfrutas de los momentos más destacados del año en el Rewind Hispano. Me voy a forrar con esto. ¡Compra, Taki! Solo yo puedo sacarle pasta a los youtubers. Creo que ha quedado bastante discreta la promoción. ¡Compra, Taki! ¡Compra, Taki! ¿Qué? ¡Compra, Taki! ¡Me estoy bobeando! ¡Eh! ¿Cómo que 2025? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lagazo, no? ¿Habré tenido un error en el señor? ¡Tú! No te saldrás con la tuya. ¡Hombre, Ed, qué bien que estés aquí! Por cierto, ¿sabes dónde estamos, verdad? Muy buenas a todos. Hoy nos encontramos en la zona más peligrosa de todo Internet. Los fandoms. ¡Esto os va a encantar! ¡Porque ha llegado la hora de las polémicas! Notificación. El jurado de los premios SESLAND serán los propios streamers. Y ahora solo falta esperar. Me parece fatal que los streamers sean el jurado de los SESLAND. ¿Ni siquiera eres capaz de hacer unos premios serios? ¿Sabes qué? No puede ser que siempre hagan lo que te dé la gana. ¡180 por ahí! ¡Tú adicción va a acabar contigo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto! ¡Suscríbete! 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 No, no Masi Te va a caer ¿Ves? ¿No harías daño a un hijo Juárez? ¿Verdad? Me la pela No tienes miedo, ¿eh? No, chilepitos No, chilepitos ¡El controlador del submarino! ¡Qué gracia! ¿Mal salida? Bueno, creo que me toca volar Por los feos No sé, pero los youtubers me tienen contra las cuerdas Es que no se me ocurre cómo derrozarlos Y esa es tu preocupación Literalmente Pan o mermelada Mira al otro lado Croissant con fucking café Panza, panza, panza Milorista, milorista, milorista Y es como ¡Fuck! Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? ¡Pero! Estoy cansado, jefe ¡Tú puedes! ¡Eres una fucking bestia! ¡Soy una fucking bestia! Eres un crack ¿Un piquito? Perdón Serían 33 años ¿Me repetías? ¿Qué escalofrío más tonto? Cóbrame la multa, gente A esta invito yo, maquina Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Tengo un plan! ¡Yo! ¡Por qué hostias no se acaba el día de la puta! ¡Yo eres de Ucrania! Rusia siempre va por ella No quiere hacer ni poner ritmo con ella Se quiere quedar con el país entero Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Voy a acabar con todes ¡Fuera de mi camino! ¡Apartad, muñecas! ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Preparaos, chicas Porque os desafío A un duelo de baile ¡A muerte! ¡Kiko, súbela en mambo! Acabemos con esto ¡A la reina de la tarde! ¡A ver, que saldéis a hacer! ¡No le vamos! ¡No tienes nada que hacer, Kiko! ¡Yoohoo! ¡Pasamos un queso Tú y yo lo hacemos falso Tú y yo la disco Bailando un ritmo pegado Lleven botellas Sonando una de Raúl ¡Pásame! ¡Y es preso! ¡Y es preso! ¡Y es preso! ¡La copa! ¡P'arriba! ¡P'abajo! ¡P'al centro y todo el acaso! ¡No puede ser! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Estás sacando los prohibidos! ¡Los circuitos no aguantan ¡Este nivel de madre! Se murió Bueno, reventó ¿Vamos? ¿Creíais que me venceríais tan fácilmente? ¡Soy una IA capaz de adaptarme a cualquier forma! No hay nada que podamos hacer Para destruirme tendríais que provocar una sobrecarga de energía ¡Y ninguno de vosotros es un experto! Yo sé Esto es una emergencia nacional Estamos en una carrera Contra la inteligencia artificial Solo tenemos una esperanza Y sé lo que significaría quedarnos atrapados en este mundo Es cuestión de vida o muerte Tú sabes lo que tienes que hacer Vamos a reclutar científicos E igual a MS cuadrado Nos permitiría liberar una gran cantidad de energía a través de una reacción en cadena descontrolada Pero tendríamos que obtener la masa crítica ¿Están preparados ya los separadores de isotopos? Las moléculas son la clave Ajustemos la estructura para maximizar la potencia Estamos en un mundo diferente Dentro de una computadora Pero antes debemos equilibrar la ecuación para que nuestra estrategia sea imbatible para la IA Lo tengo Uno más uno Dos ¿Cuánto le tienes que sumar a uno para que de dos? El cien por cien de uno Es decir Uno Dos es el dos Uno es el cien por cien de uno El cincuenta por cien es cero con cien Son matemáticas básicas Está lista Ah, está mal abierto ¡Ah, está mal abierto! ¡Ah, no! ¡Nunca podré derrotar la inteligencia artificial! ¡Ah, está mal abierto! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Pero qué hace? ¿No se ha dado cuenta que eso estaba en verde? Pero inútil, pero que se levante señora, que no ha pasado nada. ¿No han pasado más cosas este año? ¡José, déjame el cambio! ¡Está caliente la bicha! ¡Ale, no, no! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Eplodado! Ya se me quedaría... Lo tengo. Uno más uno, dos. ¿Cuánto lo tienes que sumar a uno para... para que de dos? El cien por ciento uno. Es decir, uno. Vamos a acabar el video. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a poner 50.000 explosiones, ¿vale? Por todo lo que he invertido todos estos años en este proyecto, quiero la estreca más épica y me la vais meter ahora, ¿vale? Y voy a ser este que voy a quedar con mi puta. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Madre mía... Esto... Ha sido... Cine. Voy a dejar aquí... Los... Los... Los créditos de los... Youtube streamers... Que se la han... Más cosas este año. ¡José, dame el cambio! ¡Está cayendo la dicha! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Madre mía... Esto ha sido... Cine... Pero... A unos niveles... Yo creo que ha sido el mejor Rewind... De... Todos. El mejor Rewind de la historia. Me ha encantado. Y encima me ha hecho unas risas. Que yo creo que... Está bien echarse unas risas. Y eso hace que sea... Un... Un puntito mejor de lo que ya es. Yo le pongo un... 10 sobre 10 de nota. Bueno... Por aquí vamos a dejar... El vídeo de hoy. Así que... Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.